Hola, ¿cómo están? ¿Cómo me les va? Hola, ya estamos en vivo en Facebook e Instagram. Muy bien, ¿cómo me les ha ido? Hoy lunes, estamos... voy a esperar que se vayan conectando poco a poco y les voy contando de qué se va a tratar el live de hoy. Hola, ¿cómo están? ¿Ya se van conectando? Muy bien. Hola, Arjen, hola, hola. Muy bien, hoy vamos a platicar sobre cómo hacer campañas en Facebook. La semana pasada les estuve platicando sobre el administrador comercial de Facebook. ¿Por qué les platiqué sobre esto? Porque para poder realizar campañas en Facebook es necesario tener instalado el Business Manager o el administrador comercial de Facebook. El día de hoy voy a platicarles sobre las campañas de visibilidad. ¿Qué son las campañas de visibilidad? Las campañas de visibilidad, como su nombre lo dice, son campañas dirigidas a usuarios o en este caso están dirigidas para que el usuario meta, que a ti te interese, te vea. ¿Por qué son importantes? Porque al final del día, si una persona no te conoce, obviamente no te va a comprar, no va a saber quién eres y por lo tanto, esas son de las primeras acciones que se tienen que realizar cuando estás comenzando dentro de una red social, por ejemplo, Facebook o Instagram. Entonces, dentro de los objetivos de marketing que se trabajan dentro de las campañas de Facebook existen los objetivos de consideración, los objetivos de conversión y finalmente estos te ayudan a básicamente saber qué tipo de campañas vas a realizar. Entonces, el día de hoy voy a platicar sobre las campañas de visibilidad que lo que buscan básicamente, como te decía, es que se te vean, o en este caso, tu usuario objetivo. Entonces, cuando hablamos de campañas de visibilidad, podemos establecer, digamos, dos tipos de campañas. Las campañas de reconocimiento y las campañas, por ejemplo, de alcance. ¿Por qué son importantes estas dos campañas? Primero, las campañas de reconocimiento de marca están dirigidas a aquellos usuarios que van a tener, digamos, que más facilidad o que, por lo tanto, va a ser mucho más congruente el tipo de producto que tú ofreces. Estas campañas de reconocimiento tienen por objetivo de que lleguen específicamente a los usuarios que más les va a interesar tu producto, marca o servicio. Ahora, dentro de esas campañas de visibilidad, existen también las otras campañas que son las de alcance. ¿Por qué? Bueno, las campañas de alcance tienden a realizarse o tienen por objetivo tener el mayor alcance posible dentro de la red social. Entonces, te puedes hacer la pregunta, Aelia, a ver, ¿qué me funciona más cuando estoy empezando? ¿Una campaña de alcance o una campaña de reconocimiento de marca? Esto va a depender del objetivo que al final del día tú tengas. Por ejemplo, imagínate que... voy a ponerte dos ejemplos para cada uno de los tipos de campañas. Imagínate que tú eres una marca nueva y que lo que quieres es que los usuarios que a ti te interesan, los usuarios de tu mercado objetivo, reconozcan tu marca. Es decir, para que cuando escuchen, por ejemplo, Delia Malta, sepan que Delia está enfocada en hablar sobre temas de marketing digital, sobre campañas en redes sociales, sobre contenidos en redes sociales. En ese tipo de campañas, lo que yo busco es que los usuarios sepan quién soy, qué es lo que hago y qué les puedo ofrecer. Si, por ejemplo, yo ya soy una marca reconocida y soy una marca que ya tengo en el mercado varios años y que, por ejemplo, estoy queriendo lanzar una información, quiero que llegue a la mayor cantidad posible de usuarios, me voy a las campañas de alcance. Al final del día, en ambas campañas, quieras o no, el usuario, o en este caso, vas a tener o vas a generar visibilidad de tu marca. Sin embargo, la acción de lo que van a realizar los usuarios va a ser diferente. ¿Por qué? Porque en el de reconocimiento de marca, lo que tú buscas es que reconozcan tu marca, que sepan quién es tu producto, quién es tu servicio, hacia quién estás llegando y qué les puedes ofrecer. Sin embargo, las de alcance te pueden servir, por ejemplo, imagínense que Coca-Cola está lanzando una nueva marca dentro de su catálogo de productos, que en este caso puede ser, no sé, voy a inventar, cuando, por ejemplo, salió Coca-Cola cero. Entonces, ¿qué pasa? Ya todos conocemos quién es Coca-Cola, pero Coca-Cola quiere que, en este caso, la mayor cantidad de gente sepa exactamente quién es su marca. Entonces, por eso utiliza las campañas de alcance. Ahora, el tema acá es que cuando, por ejemplo, tú inicias campañas dentro de Facebook, yo recomiendo siempre tener una combinación dentro de estas, digamos que estos dos objetivos, para que al final del día se genere una recordación de marca con reconocimiento de marca y un buen alcance de nuevos usuarios que, al final del día, pudieron haberte visto también en esa primera campaña de reconocimiento de marca y luego dentro de una campaña de alcance. Ahora, hay un tema que muy probablemente, y de hecho, o sea, casi todos me lo preguntan y me dicen, Delia, ¿cómo puedo conseguir más seguidores en Facebook? O en Instagram, que es hoy por hoy la nueva red social. Primero, te recomiendo hacer campañas de alcance y de reconocimiento de marca para ir poco a poco introduciendo o, en este caso, dando a conocer tu marca a ese público objetivo que te interesa. ¿Cómo lo puedes hacer? Buscando, por ejemplo, o realizando campañas de reconocimiento de marca, utilizando bases de datos de clientes. Si tú ya tienes un negocio o, por ejemplo, un negocio que ya tiene años operando o, por ejemplo, tienes bases de datos de usuarios que sabes que te interesan o que finalmente pueden interesarle los productos o servicios que tú ofreces, subes esa base de datos a Facebook y haces una campaña hablándole sobre tu producto, marca o servicio, utilizando, por ejemplo, campañas de reconocimiento de marca. Luego de eso, comienzas a hacer, por ejemplo, campañas de creación de comunidad, que son las famosas campañas de Me Gusta. Entonces, ¿qué sucede? Cuando un usuario ya generó, por ejemplo, o ya te reconoció y ya sabe quién es tu marca, es mucho más fácil que le dé like y que, pues obviamente, te siga dentro de la red social. Y entonces, ese grado de conversión es muchísimo mejor y probablemente hasta mejor optimizado en temas de precio y de contacto. Ahora, ¿cómo hacer estas campañas? El día de hoy yo les preparé una guía específicamente de cómo hacer campañas dentro del administrador comercial de Facebook para generar comunidades tanto dentro de tu fanpage de Facebook como también dentro de tu comunidad en Instagram. Y al final del día, ¿qué va a suceder? Cuando tengas esa combinación de campañas, puedes crear una comunidad muy bien hecha, muy bien segmentada y específicamente a los usuarios que te interesen y que el día de mañana pueden llegar a convertirse en clientes. Para poder descargar esa guía, se los dejé la liga de esa guía. Está en mi cuenta de Instagram. Le pueden dar clic. Y de hecho, considerando que si tal vez no vieron el live de la semana pasada y no se registraron, ahí les voy a mandar dos correos. Como dicen, viene doble esta semana. Viene la guía para hacer la instalación correcta del Business Manager de Facebook y la guía para hacer campañas para crear comunidad en Facebook e Instagram. En esta guía les explico paso a paso en la guía de instalación del Business Manager cómo instalar tu Business Manager de Facebook y también cómo vincular la cuenta de Instagram, porque la cuenta de Instagram es un activo dentro de ese Business Manager y posteriormente cómo hacer y configurar esta campaña. Lo importante de esta guía, de nada Mayra, es que al final del día ustedes, por ejemplo, van a aprender a segmentar muy bien. Que eso es lo importante. O sea, no está mal el tema de crear comunidad, de hacer campañas o buscar cómo generar seguidores, siempre y cuando sean seguidores acordes a tu público objetivo. O sea, no se trata de tener seguidores por tenerlos, ni tampoco, y ojo, y estoy súper en contra sobre todo el tema de todas esas aplicaciones de comprar seguidores y bots y todo lo demás que se hace mucho en Instagram. Entonces, para que no hagas eso y que no llenes tu cuenta de basura, porque al final del día eso es basura, haz campañas muy bien segmentadas. Entonces, dentro de la guía te explico perfectamente, te hago tres preguntas básicas y sumamente importantes que te van a enseñar a segmentar muy bien. Entonces, espero que te guste. Fue una guía muy bien elaborada. La verdad, la hice lo mejor posible, bien explicadita. Aparte, normalmente la gente te cobra por esto, pero te lo estoy dando gratis. Nada más ingresa en la liga, te ingresa tus datos y te va a llegar por tu correo. Entonces, si tienes alguna duda, si quieres saber más sobre cómo generar campañas o si ya estás generando campañas y no te ha funcionado y ya estás utilizando el Business Manager de Facebook, mándame un mensaje, mándame un mensaje directo y con mucho gusto te puedo ayudar y te puedo mandar un mensaje para que al final del día logres conseguir los objetivos que tienes planteado dentro de cada red social. Entonces, fue un gusto que tengan un excelente lunes. Hoy voy a estar, bueno, mejor dicho, los live los voy a pasar a las 5 de la tarde para esperar que, como dicen, ya el trabajo de lunes haya fluido en cada quien. Y ya saben, cualquier duda, cualquier consulta, estoy a la orden. Tengan un excelente lunes y que les vaya muy bien. Bye.